¡Hola a todos! ¿Cómo están mis pequeñitos y pequeñitas de primer grado? Espero que se encuentren súper bien y que se estén cuidando mucho, mucho por casa. Muy bien, nos volvemos a encontrar a través de este videíto para darle explicación a la nueva cartilla, la cartilla number 7. Pero antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos los pequeños y pequeñas que me mandaron videos y audios de la cartilla anterior, haciendo Grandpa, Grandma, Brother, Sister. Me encantó escucharlos, de verdad, un gran aplauso. Ahora sí, podemos empezar con la cartilla number 7. Ok, en la cartilla number 7 vamos a aprender un nuevo tema. Este tema me da mucha, mucha hambre. ¿Qué tema será? ¡Very good! La comida. ¿Y cómo decimos comida en inglés? Food. Excellent. Food. Muy bien. Ok, vamos a aprender cómo decir distintas cosas que están dentro del grupo de la comida, ¿sí? Y las vamos a desarrollar en todas estas actividades que tenemos en la cartilla number 7. Les recuerdo a los papás, a las mamás, a las familias, a los adultos y adultas que tenemos por ahí cerquita, que la cartilla se divide en dos partes, ¿sí? Este video va a estar dedicado solamente a la primera parte. ¿Ok? Bien. Let's move on, then, to activity number 1. Actividad número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Lo único que debemos hacer es listen and repeat. Listen and repeat. ¿Ok? Muy bien. Van a escuchar a mi Jessy, ¿ok? Y van a repetir después de mi Jessy, ¿sí? Quiero que repitan fuerte y claro. Recuerden que, aunque yo no esté cerquita ahí con ustedes, igual los puedo escuchar. ¿Sí? Así que vamos, los quiero escuchar fuerte y claro cada una de las comidas que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, vamos a empezar. Jam. Jam. Excelente. Muy bien. The following one. Cheese. Fíjense cómo hago la boquita. Es como si me estuviese riendo, ¿sí? Repeat after me. Cheese. Cheese. Very good. The next one. Tomato. Tomato. Very good. Excellent. The next one. Bread. Bread. Excellent. El que viene es súper, súper fácil. Listen. Banana. Yes, it's the same. Es exactamente lo mismo. En inglés o en español es banana. Very good. The next one. Pear. Pear. Let's move on. Ready? Apple. Fíjense cómo abro la boca para decir a. Apple. Apple. Very good. And the last one. Este es el último que vamos a presentar por hoy. Ick. Ick. Excellent. You did it great. That was fantastic. Excellent. Okay. Let's move on to activity number two. Ready? Okay. In activity number two. In activity number two. Tenemos todas las comidas que vimos recién. ¿Sí? Las vamos a tener en una foto. Ahora les muestro la foto. Pero antes les quiero decir que esta foto también está en el libro digital. Para aquellos que quieran acceder al libro digital. ¿Sí? En caso de que en la cartilla no se vea muy bien. No tengan una imagen muy clara. ¿Sí? En el libro digital la van a poder ver acá. Tenemos en la page twenty. Okay. Page twenty. Tenemos la imagen con la que vamos a trabajar en la activity number two. Okay. Let's move on. In activity number two we have this picture. Okay. Como les he explicado recién, la tenemos también en el libro digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que tenemos que hacer acá es mirar las imágenes que tenemos ahí arriba. Miren la flechita. ¿Sí? Fíjense que tenemos ham, cheese, bread, tomato, egg, banana, apple and pear. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las tenemos que encontrar en la imagen que vemos acá. Fíjense que todas estas comidas que vimos están, pero están sin color y con liñitas punteadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Unir las niñitas, ¿sí? Para que se vea bien el dibujo y colorearlas, color, ¿ok? Y colorearlas de acuerdo a las imágenes que tenemos ahí arriba. Y a medida que las vamos coloreando, vamos recordando el nombre. Por ejemplo, vamos a buscar primero al ham. ¿Alguien encontró dónde está ham? Muy bien. Ahí está ham. Entonces, comienzo a colorear y mientras coloreo digo ham. Ham. ¿Ok? Y voy tratando de recordar cómo se dicen cada uno de estos ítems que tenemos de food, de comida. ¿Ok? Very good. Excellent. Ok. Now, let's move on to activity number three. Ready? In activity number three, vamos a trabajar con la misma imagen de hace rato. ¿Sí? Con la imagen en la que vemos a Sally y a Jack en un almacén comprando todos estos ítems de comida que venimos viendo. ¿Sí? Y acá vamos a escuchar cómo Sally le pide cosas al señor que vende. ¿Y cómo le va a pedir las cosas? Le va a decir, can I have some, por ejemplo, bananas, please? ¿Qué significa esto? Can I have some bananas, please? Significa, ¿me puede dar bananas, por favor? ¿Sí? Por ejemplo, si les quiero pedir también huevos, le puedo decir, can I have some eggs, please? ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a escuchar. Es una pequeña canción que vamos a escuchar que la canta Sally y le responde el señor del almacén. ¿Ready? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ir poniendo los numeritos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos todos los numeritos, como siempre hacemos. ¿Sí? Vamos a ir poniendo los numeritos al lado de los ítems según el orden que vayan apareciendo. Por ejemplo, si Sally primero dice, can I have some bananas, please? Vamos a poner el número one. ¿Sí? Igual, a medida que ustedes van escuchando, yo voy a ir mostrando los numeritos así ustedes no se me pierdan. ¿Ok? Voy a ir mostrando los numeritos, pero no voy a decir dónde van. Eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? ¿Ready? Ok. Listen. Can I have some bananas? Can I have some bananas, please? Bananas, please. Bananas, please. Can I have some bananas, please? Here you are. Can I have some tomatoes, please? Tomatoes, please. Tomatoes, please. Can I have some tomatoes, please? Here you are. Can I have some ham, please? Can I have some ham, please? Here you are. Can I have some cheese, please? Cheese, please. Cheese, please. Can I have some cheese, please? Here you are. A picnic. Wow. ¡Gracias! 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 ¡A picnic! ¡Wow! ¿Cómo fue? ¿Estuvo fácil? Recuerden que al audio o a la canción la pueden escuchar la cantidad de veces que le haga falta primero intenten hacerlo todo todo solito cuando solitos y solitas en casa escuchen una, dos, tres veces la cantidad de veces que nos haga falta y recién recién cuando tengamos todos los números puestos en la imagen continuamos con el video no me hagan trampa si falta algún número pongo pause y me vuelvo a escuchar la canción ¿ok? si es que ya tenemos todos los números podemos continuar porque este es el momento en el que vamos a chequear por eso les dije que por favor traten de hacerlo si es que lo hicimos bien o no recuerden que está muy bien equivocarse vamos paso a paso todos juntitos y si hay algún numerito que me equivoco uno, dos, tres, cinco, ocho números no hay problema estamos todos y todas aprendiendo juntos ¿ok? muy bien una vez que ya puse todos los números donde yo pienso que van escúchame Jessy porque vamos a controlar ready? let's check ok I'm going to ask you yo les voy a preguntar what is number one? y ustedes en casa me van a responder qué es lo que pusieron ready? ok let's begin listen what is number one? bananas very good bananas excellent very good now what is number two? tomato tomato very good tomato excellent very good excellent very good what is number three? ham very good ham excellent very good excellent now what is number four? cheese cheese very good cheese excellent very good very good now what is number five? bread very good bread very good bread excellent very good very good and the last one orange apple and the last one apple La última que me quedaría Number 8 What is number 8? Pears Very good Pears Excellent You did it great That was awesome Very good Excellent Estamos listos entonces Para continuar con la activity number 4 Ok Vamos a empezar con la activity number 4 En la actividad número 4 Vamos a ver Esta imagen En esta imagen ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar un audio Relacionada con la imagen que vimos hace rato En la que Jack y Sally Estaban en el almacén Comprando cosas para el picnic ¿Sí? Se están preparando para ir a un picnic Y van a escuchar una conversación En la que Sally y Jack Le piden cosas al señor del almacén Por ejemplo le dice Can I have some bananas please? Y el señor le dice Here you have Here you are Ok Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta imagen? Tenemos que ponerle círculo A la comida O a los ítems de comida Correctos Que piden los chicos Por ejemplo En la primera Sally ¿Qué le pedirá al señor? ¿Le pedirá ham? ¿O le pedirá eggs? En la segunda ¿Qué pedirá Jack? ¿Pedirá apples? ¿O pedirá tomatoes? Y así vamos a continuar con las siguientes We have to circle Debemos hacer círculos En lo que escuchemos Que piden Sally y Jack ¿Ok? Ok Listen One Hello Can I have some ham please? Of course Here you are Two Can I have some apples please? Sure Here you are How was it? It was easy Estuvo fácil Easy I hope so Espero que sí Les recuerdo Les vuelvo a repetir esto Que si necesitan escuchar los audios Varias veces Háganlo Si estuviésemos en el aula De nuestro querido Codesa Lo pondría Tres O hasta cuatro veces Así que está perfecto Si necesitan escucharlo Más de una vez ¿Ok? Bien Hasta acá llegamos Con la primera parte De la cartilla Number seven ¿Ok? Recuerden que en una semanita Les mando La segunda parte Nos vamos despidiendo Espero que se encuentren Todos muy bien en casa Y nos seguimos cuidando Y pequeños Pequeñas Don't forget Wash Your hands A ver Repitan conmigo Así después en la casa Le dicen a papá Mamá El primo La abuela Todo el mundo Porque todos necesitamos cuidarnos Wash Wash Your hands Excellent Very good Kisses And goodbye Heroes comprar bodem Las Su La Sé 말 Vin یں Gracias.